hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece o nos aparece en una ventana diciendo que necesitas una aplicación nueva para abrir este archivo punto exe para ello yo les voy a dar varias posibles soluciones la primera posible solución es que revisemos la fecha y hora de nuestro computador y observemos para ver si coincide con la actual si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo te recomiendo ir acá a el buscador de windows y vamos a escribir la palabra reje dick cuando nos aparezca de esta manera le vamos a dar clic derecho y muy importante ejecutar como administrador para que se haga efecto a los cambios que vamos a realizar en unos instantes se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento con una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice h que place group le vamos a dar a la flechita que se encuentra el lado izquierdo para que nos aparezcan más opciones luego de ello vamos a buscar una opción que se llama exe file se encuentra por la letra y vamos para acá exe file le volvemos a dar a ese flecha que estamos viendo y luego vamos a donde dice shell dentro de shell vamos a darle a la que dice open dentro de open vamos a ver una carpeta que se llama command le vamos a dar clic allí donde dice command acá como estamos viendo a ustedes en datos les va a aparecer diferentes seguro a ustedes en la parte de arriba en datos en la parte de predeterminado les va a aparecer otros símbolos y números pues ustedes van a hacer lo siguiente en donde dice isolate command le vamos a dar clic derecho vamos a darle modificar a ustedes debe aparecerle este estos comandos o este valor que estamos viendo en pantalla entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionarlo darle en copiar luego vamos a darle a cancelar y donde dice predeterminado le vamos a dar clic derecho le damos modificar entonces éste borramos lo que tengamos en información del valor y le damos pegar luego le damos aceptar muy importante reiniciar la computadora y verán que el problema se les va a solucionar si en dado caso no les llega a servir de esta manera puede ser que ustedes estén utilizando una versión de windows que no se encuentra actualizada así que les recomiendo actualizar el windows en windows update ustedes colocan acá en el buscador de windows windows update así como van a ver en unos instantes le vamos a dar en configuración de windows update entonces vamos nos va a aparecer de esta manera y le vamos a dar en buscar actualizaciones entonces actualizamos todo lo que nos pida el windows 10 en ese momento si en dado caso no les llega a servir de esta manera puede ser firewall de windows vamos a darle acá en el buscador de windows vamos a escribir firewall entonces acá nos dice firewall de windows con seguridad avanzada le damos clic entonces se nos va a abrir acá está de esta manera entonces la vamos a dar propiedades de firewall de windows entonces en estado de firewall le vamos a dar en este acá inactivo ok lo vamos a dar en inactivo luego le vamos a aplicar a aceptar reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido si no les sirve me lo hacen saber en los comentarios para tratar de ayudarlos recuerden hacer los pasos bien como yo les expliqué en este vídeo si no entienden algo pues lo repiten lo vuelven a poner que no hay ningún problema de todos modos todo es gratuito bueno amigos compártelo con tus amigos en tus redes sociales de hacer facebook twitter y están alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego